de la población salvadoreña es uno de los objetivos del gobierno del presidente Nayib Bukele, quien desde el inicio de su gestión, a través del Ministerio de Salud, se dio la tarea de saldar deudas históricas, transformando el sistema sanitario. Ya con la administración del presidente Bukele, que se incrementa este presupuesto que le da las herramientas necesarias. Actualmente el presupuesto de salud está rondando cerca de los 1.100 millones, 1.080 millones de dólares, lo cual definitivamente nos permite dimensionar que la cantidad de herramientas que se va a contar en el sistema de salud es mucho mayor y esto nos permite definitivamente poderle brindar a la población salvadoreña mucha más salud. Debemos partir de que el sistema de salud es una de las obligaciones constitucionales más importantes y que parte de que uno de los premisas es garantizarle la vida a la población y todos sabemos que para garantizar la vida tenemos que tener de la mano el tema de salud. En ese sentido es un poco inexplicable cómo habían disminuciones al presupuesto o cómo de alguna manera había sido limitada la cantidad de herramientas que se le podían brindar al sistema de salud en años anteriores. La pandemia por COVID-19 puso de rodillas a las grandes potencias del mundo, pero el liderazgo del presidente Bukele y las decisiones acertadas permitieron implementar medidas sanitarias, traer en tiempo récord vacunas contra el virus y la construcción del hospital especializado para la emergencia, entre otras acciones que evitaron el alto índice de contagios. La pandemia de COVID golpeó al mundo, golpeó al mundo y a los mejores sistemas de salud. Incluso ahí nos dimos cuenta de que lo más importante no se trataba tanto del potencial y del capital financiero que pudiera tener un país, sino que de la capacidad de visión de la priorización de la salud sobre otro interés y esto fue muy fundamental y que el país aplicó de manera inmediata. Esto nos permitió de alguna manera tener los resultados que ahora estamos observando a nivel internacional y que no lo dice el Ministerio de Salud o no lo dice el Ministro de Salud, lo dice la Organización Mundial de la Salud, lo dicen entes financieros y estamos viendo la situación del Salvador en una vivencia o experiencia de la población en relación a lo que están expresando otros países en este momento. El impacto positivo del Salvador fue reconocido durante la Asamblea Mundial de la Salud, realizada en Ginebra, Suiza, destacando el trabajo articulado en el gobierno central. En ese discurso fue importante el mencionar que toda la comunidad internacional está al pendiente de lo que está sucediendo en El Salvador. Yo creo que eso es un dato clave. El doctor Tedros ha apoyado a El Salvador increíblemente. Incluso el país es considerado uno de los países que en estrategias, prioritario, en la cabeza, bueno, tuvimos un documental, modelo a nivel internacional. Tuvimos un documental por parte de la Organización Mundial de la Salud. No todos los países han tenido una oportunidad de poder expresar su modelo de atención integral y creo que muchas cosas en paralelo que El Salvador está en investigación científica en la Organización Mundial de la Salud actualmente y eso es clave. Uno de los puntos fundamentales es el apoyo que expresó el doctor Tedros para el compartir en los diferentes hubs internacionales de tecnología de ARN mensajero. Otro de los logros en materia de salud pública es que en febrero del 2021 El Salvador se consolidó como el primer país de Centroamérica libre de malaria, certificado por la OMS. Seguimos con la remodelación de todas las unidades de salud, con la remodelación de todos los hospitales, adecuaciones necesarias para poder brindar la atención, promoción de la salud, puntos claves e importantes. El trabajo comunitario que se está realizando por parte del primer nivel de atención, el cual se le ha fortalecido, al cual tiene ahora mucho más recursos para poder brindar esas atenciones necesarias. El hecho, nosotros vemos a los promotores de salud, a los inspectores de saneamiento ambiental, al personal que está también sanitario, que está viniendo todo el acompañamiento de los diferentes permisos sanitarios, remodelación de todo el sistema de salud, la incorporación de tecnología digital, el tema de poder tener un sistema operativo digital donde todos comparten ese mismo sistema y pueda hacernos más eficientes. El equipamiento tecnológico es fundamental para los profesionales de la salud, quienes ahora, gracias al gobierno del presidente Nayib Bukele, cuentan con las herramientas necesarias para escribir una nueva historia para El Salvador. ¡Gracias!